¡Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video de hoy! O sea, ¿cómo hacer el portal alien? Portal alien sin online Son mis mascotas, ¿vale? En el solo Ray ¡Toma! 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 ¡Pero! ¡Toma! 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 Pero, hola mis mía, tengo el acelagón He parido un sencillo Y como que... Es que eso sí me lo va, pero ¡Uy! 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 Vamos a matar tres acelagón Y todo esto Vamos a pasarnos más Ok, vamos a abrir Tres, tres, tres Hay que poner tres, ¿eh? Se escuchan, hacen mucho así, chicos Se escuchan, hacen mucho así Y... Mira, chicos, chicas Hacen todo así Pumba, pumba Pumba, pumba Miren, hacen esto Pumba, pumba Va, pumba, pumba Pumba, pumba Pues, miren Tienes un poco de venta ahí Pues pon aquí Pon aquí, pon aquí, pon aquí, pon aquí Pon aquí Y eso también Y eso también Está falso Y vamos a compararlo con el leal, chicos Así lo hacen los pros Miren Estamos a ver con este bloque de hiela Que gracias Oveja, gracias Miren Miren Acá Tenemos los Ponemos Están se ponen Tres bloques Aquí tienen que poner Tres bloques Tres, miren Aquí Tres bloques aquí Tres bloques aquí Tres bloques aquí Tres, 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 tres Pile, pum Listo Listo, listo Y ahora te vamos a enseñar Cómo matarte en la con, chicos Cómo matarte en la con Primero no te voy a enseñar Una espada de diamante Espada de diamante Espada Espada de diamante Tres, miren Una mesa Una mesa de cantamientos La clima en aquí La clima en aquí, chicos Puedes subir No, chicos Vamos a matarte en la con, chicos Ay, chicos Chicas, la mano No me dejan la pon Aquí ponemos Que ese O así Tengo la 1.21 De mangas, chicos Es la 1.21 Aquí tengo que poner Este encanto Miren lo que se me ocurre Se me ocurre para matar El afilado Y El afilado número uno Pues chicos, chicos Hay que ir de activado, chicos Así que Hay que ir Con dilución Furmones Matarlo Con todo Chicos Haciendo tu mejor esfuerzo Por fin haces el tú Por fin haces el todo tuyo Y mataste al dragón Si No terminamos con todo Hay que poner la lava ¿Entiendes? Bueno, listo ¿Qué tenemos aquí? ¡Mucha! ¡Mira! Vamos a Aquí Aquí Tenemos que ir Aquí Tenemos que ir A un dede Bueno Aquí no nos vamos En ningún Dragón ¿Pero dónde está? Ahí está Un buen terreno Para construir Aquí está Establecido Aquí están Los cristales Te digo que así es Para Para Solver Este Chico Comal Él no lo puede Recargar Chicos No puede Recargar No puede Ponerte esto Chicos No puede Ponerte esto Bueno Hay que Hay que liberarte Hay que Trompete Ahí Se está Veniendo Hay que morar Sé que Sé que Tengo 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 Segunda Piel Miren Algunos Toma 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 Hay que romper Este cristal Chicos Vamos a ver Este cristal Chicos Que perdemos Falta Este Chicos Toma Toma Que romper Los cristales Que tú Que tomas Los cristales Que son De tu mundo Son De tu mundo Toma De tu Chicos Y ahí Tenemos que ir Al portalillo Al portalillo No Mátenlos 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 Bueno Chicos No puede Le caer En tu vida No puede Le caer En tu vida Hay que Matar Aquí Chicos Hay que Parar Así Sí Sí Ahí Matar 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 Luchar Para matar Chicos Aprovechar Para matar Chicos Aprovechar Para matar Y a Lelma A mí No hay que Aprovechar Para matar A Lelma No puede Ni de ahí Porque Ya saben Esa ley ¿Qué te pasa? ¡Toma agua! ¡Wow! Chicos, ¿qué es lo que hizo? ¡Ahora lo le maté en la supa! ¡Listo, listo, listo, listo! ¡Qué fracaso! ¡Ay, qué fracaso! ¡No puede estar todo en su vida! ¡No puede tomar su vida! ¡No puede caer su vida, chicos! ¡No puede caer su vida, chicos! ¡No puede caer su vida!